A continuación, tendremos el primer panel de conferencias sobre alfabetización mediática y transmedia. Lo estará moderando el Máster Sebastián Furnier Artavia, comunicador de Onda UNED. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 y Universitat Pompeu Fabra Elementary Executant Certificate de la Royal Academy of Dancing en Londres y es profesora certificada en esta misma institución con especialidad en la enseñanza para niños y niñas. Tiene además un diploma de Monitor de Actividades de Ocio Infantil y Juvenil, DG, como funcionaría en el Cuerpo Superior de Administración General de la Generalitat de Cataluña, como responsable técnica de tramitación de ayudas y subvenciones y también elaborado en el Departamento de Promoción Cultural de la Generalitat de Cataluña. Así que, de verdad, un panel de lujo que tenemos a partir de ahora. Y entonces iniciamos con la conferencia de Don Víctor de Pokémon a TikTok, Evolución de la Alfabetización Transmedia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Bueno, cuando me invitaron me puse a pensar sobre un poco el tema de lo que ha pasado en los últimos 20 años con todo lo que tiene que ver con los medios digitales y lo que es, en general, los procesos de alfabetización y lo que es el transmedia. Entonces, la charla lo que busca es contarles un poco mi experiencia. Un poco cómo yo he vivido a lo largo de estos años este proceso, tanto como usuario como desde el punto de vista también académico o ya, digamos, con un enfoque un poco más profesional. Nada más déjenme probar si funciona el proyector. ¿Ya está bien? Ok. Un poco les voy a contar el caso. ¿Por qué empezamos con Pokémon? Bueno, porque Pokémon es uno de los ejemplos más populares que hay del asunto de transmedia. Yo les comento que, digamos, a mí no me tocó. Yo no soy de la generación Pokémon. O sea, cuando empezó todo el boom de Pokémon, yo estaba empezando la universidad. O sea, ya como que había pasado yo esa etapa, pero me parecía muy interesante porque empezaba todo el asunto de la colección de cartas, del tema de que eran 100 Pokémon en ese entonces. Ya ahora sé que hay muchísimos más, pero que eran 100 Pokémon y que cada uno tenía una particularidad. Y entonces era como todo un tema muy complejo. O sea, a mí me parecía demasiado complejo como para dedicarle tiempo. O sea, entonces no fue algo como que yo viví de manera personal. Pero sí reconozco, no solo yo, sino ahora después, por medio de la literatura y también la experiencia en gente que creció con los juegos, con las series de televisión, con las películas de Pokémon, cómo cambió o marcó mucho la vida de muchas personas y la sigue marcando. O sea, gente que ya está grande, o sea, digamos, ya ha superado tal vez las etapas como de estar viendo fábulas, estar con los juegos de cartas, pero Pokémon sigue siendo muy significativo en su vida. Y lo representan de muchísimas maneras. Entonces, yo lo tomo como ejemplo porque también Pokémon sigue siendo muy representativo. O sea, sigue teniendo impacto en la cultura actual. O sea, tanto en lo que es toda la construcción de memes, que sigue trabajándose mucho de ese lado, como también en el tema transmedia que tiene que ver cómo se mantiene vivo. O sea, por medio de películas, por medio de nuevas versiones de las series de televisión, de nuevos Pokémones, de una serie de juegos de realidad aumentada, de una serie de desarrollos que están enfocados en seguir manteniendo viva la franquicia, la cultura Pokémon y que de alguna u otra manera son muy bien recibidos a nivel mundial. Entonces, es uno de los ejemplos que yo creo que tal vez es como de lo más claro de lo que es el transmedia. Y también, les comento, el ejemplo que a mí me marcó en el asunto del transmedia es esa serie de televisión. No sé si alguien la vio, si la conocen. Lost. Les comento, igual, cuando yo vi esta serie de televisión, no tenía ni idea de que era transmedia, transmedia, porque no era tal vez un término de uso común, ni tampoco era algo que yo, digamos, manejara. En ese entonces yo ya sí estaba en la universidad, pero esos términos no existían, no existían. Bueno, sí existían, pero no se utilizaban cuando estaba yo estudiando producción audiovisual. Pero el tema es que es una experiencia que yo viví. O sea, yo vi fielmente Lost durante seis, siete años y era una cosa que yo esperaba todas las semanas, donde yo pasaba toda la semana pensando, hablando con gente, viendo resúmenes, leyendo teorías en internet, evitando spoilers, haciendo un montón de cuestiones que giraban en torno a esta experiencia. Y hasta el día de hoy sigue siendo una de mis series de televisión favoritas. O sea, yo sigo viendo los capítulos de Lost cuando quiero como despejarme y la sigo recordando. O sea, sigue siendo una parte importante de mi vida, de cierta forma. Y yo creo que es precisamente por esa conexión y esa participación, digamos, no tal vez de manera activa, pero sí dentro de una comunidad, dentro de todo el proceso de construcción de este fenómeno, de esta idea desarrollada a través de diferentes plataformas. Esto me lleva ya, o sea, un poco la idea es esta. Esto yo lo viví desde afuera. Ya cuando empiezo yo a involucrarme académicamente, un poco más teórico, al tema del transmedia empieza a tener sentido. Entonces, ahí llegamos a la clásica definición de Henry Jenkins, el padrino del término de transmedia, que nos dice, o sea, esta es como la definición inicial, por así decirlo, o de las primeras definiciones que se dan del concepto de transmedia, de cómo son una serie de historias que se despliegan a través de diferentes medios o plataformas y cada uno de ellos cuenta una parte de la historia, de la misma historia, y en el que los usuarios participan en la construcción de dicho universo narrativo. Es decir, es una historia que se cuenta como un rompecabezas en diferentes plataformas. ¿Verdad? Por eso es que Pokémon tiene cartas, tiene videojuegos, tiene series de televisión, tiene películas, tiene peluches, creo que en Japón hay parques de diversiones de Pokémon. O sea, hay una serie, hay restaurantes temáticos, hay páginas web dedicadas a eso, hay convenciones, hay disfraces de Pokémon, o sea, de los diferentes Pokémon. Entonces, el tema es cómo, que obviamente hay un trasfondo inicialmente comercial en todo este desarrollo, de cómo yo logro desarrollar al máximo una franquicia. Es decir, cómo yo logro de alguna manera involucrar a la gente en todos los medios posibles para que me compre o para poder tener alguna incidencia, ya sea en películas, en series web, en plataformas, en libros, en cómics, en diferentes cuestiones. Pero una cuestión que es muy importante, lo que plantea Jenkins, o lo que se plantea con esta definición de transmedia, es que cada plataforma es distinta. ¿Verdad? O sea, como para hacer una diferenciación de otros conceptos donde tal vez se cuenta la misma historia en diferentes plataformas, el transmedia lo que busca es que hay un eje común, una plataforma, digamos, un mensaje o un eje narrativo, pero que cada una de las plataformas lo aprovecha de diferente manera. Entonces, voy a poner, no tengo ese ejemplo aquí, pero es otro que también, ese también me marcó a mí, pero yo sé que ha marcado más a las generaciones posteriores, que es el caso de Harry Potter. ¿Verdad? De cómo Harry Potter llega a ser, empieza siendo una historia muy lineal. Es decir, empieza con los libros, o sea, nada más como para que tenga un poco de referencia, yo me leí los libros antes de que hicieran las películas. Entonces, digamos, para que la... O sea, sobre todo, yo me leí el primer libro de Harry Potter porque iban a sacar la primera película de Harry Potter. Entonces, yo me leí ese libro. Ya las películas son viejas para que tengan una idea de por dónde va el asunto. Pero la idea es que era muy lineal y las películas eran la misma historia. Es decir, no había una modificación ni en los personajes. Obviamente sí había detalles ahí del argumento que iban cambiando, pero era la misma historia. Si hacían videojuegos, que hubo varios videojuegos de Harry Potter, era básicamente igual. O sea, eran los mismos personajes, eran situaciones sacadas de los libros que se representaban en el videojuego y se trabajaba como un enfoque muy lineal. Y así se desarrolló el asunto. En ese sentido estricto podemos decir que en ese momento Harry Potter no era transmedia. Es lo que se llama el crossmedia. O sea, hay diferentes plataformas, pero todos nos cuentan lo mismo. O se desarrolla el mismo concepto. Años después, ya cuando se acaban las películas, cuando se acaban los libros y cuando existe la necesidad de seguir viviendo de esta franquicia, entonces se empieza a desarrollar el sitio web o lo que se llama el Pottermore. No sé si hay aquí alguien que sea fanático de Harry Potter y me vaya siguiendo. O sea, Pottermore es un sitio web oficial de Harry Potter en donde se van contando nuevas historias. Entonces, se va desarrollando ahí un poco en pie de toda esta saga de los animales fantásticos, por ejemplo, que es una historia nueva en el mismo universo de Harry Potter, pero con otros personajes y en otra época y viviendo situaciones distintas. Entonces, ahí ya empezamos a vivir un Harry Potter transmediato. O sea, donde se hace una transmedialización de la historia y entonces ya tenemos nuevos personajes, tenemos obras de teatro, tenemos nuevos libros, tenemos películas, tenemos un montón de cuestiones que no son parte de la historia lineal que conocíamos. Y podemos decir que Harry Potter se vuelve un asunto ya transmediático. Y el tema también importante, esta definición, con la que a veces yo no estoy muy de acuerdo, pero que es como en lo que se ha girado mucho el tema transmedio, es la participación de los usuarios. Es decir, no basta que la gente que está detrás de Harry Potter haga todo esto, sino que de cierta manera, si alguien entra a Pottermore, a la página se da cuenta que ahí puede participar con otros usuarios. Puede concursar, por así decirlo, para ver cuál es de las casas, con un sombrero seleccionador virtual, en cuál de las casas de Hogwarts le tocaría estudiar y se va desarrollando una comunidad de usuarios. Además de todo lo que es el hecho de los fan fiction, de lo que es el tema de los disfraces, todo lo que es el tema que se va desarrollando a partir de ahí. Entonces, el tema del transmedia, por lo menos hasta este momento, era un tema muy narrativo. O sea, estaba vinculado a lo que era el desarrollo de una historia a través de diferentes plataformas, el desarrollo de un contexto muy narrativo de los personajes, de la historia. Otro de los ejemplos probablemente, uno de los más, digamos, que tiene, no de los más viejos, porque hay muy anteriores, pero uno de los más populares, es el caso de Star Wars. ¿Verdad? O sea, lo comento porque cuando Star Wars empezó a desarrollar todo esto, no existía el concepto de transmedia. O sea, ellos hicieron esto sin saber qué era lo que estaban haciendo o sin tener un nombre para todo el universo que se estaba construyendo. Y empiezan a desarrollarse, bueno, una serie de películas, pero que además hay libros y además hay cómics y hay fábulas y hay un montón de cuestiones ahí paralelas y hay desde peluches hasta, no sé, parques de diversiones, ¿verdad? Que están relacionados con el universo de Star Wars. Entonces, un poco, es como para plantear la idea de que de alguna u otra manera todos hemos tenido una experiencia transmedia que nos ha marcado de alguna u otra manera. O sea, algo, hemos sido parte de una comunidad y de un proceso transmedia. Uno de los casos también de los más poderosos y que ahora ya está vinculado con el mundo de Star Wars es el de Disney. ¿Verdad? Sobre todo, Disney como empresa, como industria, cuando empieza a desarrollar, a expandirse. Es decir, cuando empieza a construir parques de diversión, o sea, por ejemplo, ya por el 1971 empieza a abrir los primeros parques y ahí ocurre algo muy interesante. A mí, por lo menos, me parece súper interesante en el mundo de Disney y es que se empieza a construir, se empiezan a cruzar narrativas. ¿Verdad? O sea, en el mismo parque yo puedo ver a Pato Donald y puedo ver a la Cenicienta, que en las películas nunca existen, nunca interactúan, pero en los parques sí viven en un mismo lugar, por así decirlo. Y eso nos lleva más recientemente a ver lo que es el fenómeno de las princesas. O sea, que también, a mí este caso me parece súper interesante, yo ya lo había comentado con alguna gente, de cómo es relativamente nuevo. O sea, no sé exactamente cuánto empezó, pero a mí lo que me extraña es que no fuera así desde el principio. O sea, que era la idea de uno de los animadores de Disney estaba un día hablando con la hija, jugando con la hija, y entonces la hija le pregunta si Pocahontas y la bella durmiente se conocen. Y entonces él le dice que sí, ¿verdad? Entonces, que ahí es donde él empieza a pensar la idea de por qué nunca las ponen juntas, si de verdad se conocen y la gente cree que se conocen porque entonces empieza a desarrollar toda la noción, ¿verdad? De que las princesas de alguna u otra manera coexisten. Algo muy interesante que es, por lo menos, es algo que él decía que es como, él es como el autor del término de las princesas que cuando las vemos están así. Es decir, cada una ve a una dirección diferente, ellas nunca se ven entre sí, porque dice que la idea es que ellas, es como la sensación de que ellas están en un mismo espacio pero no están conscientes de que están con las otras princesas. Entonces, ellas están viendo en diferentes direcciones pero nunca están como haciendo nada en conjunto. Eso ya después empieza a cambiar, eso empieza a cambiar, ¿verdad? porque ya se volvió un poco extraño el hecho, por ejemplo, de hacer Pau y de hacer esos conceptos y viene ya más recientemente películas como Starbucket Ralph 2 en donde ahí volvemos al caso Disney muestra todo su poder, o sea, básicamente es una demostración de poder de Disney en donde utilizan todo lo que tienen, o sea, utilizan Star Wars, utilizan el tema de todos sus personajes, todas sus películas de videojuegos, de una serie de cuestiones y ahí es donde oficialmente, por lo menos así lo veo yo, no sé si habrá ocurrido antes, oficialmente vemos que todas las princesas viven en un mismo lugar y son muy amigas entre ellas y se conocen. Y entonces, a mí me despierta el cuestionamiento y eso qué significa en las películas. O sea, cuando yo ve ahora Pocahontas, ¿cómo voy a relacionar Pocahontas con esta película o cómo voy a relacionar Pocahontas con la bella durmiente si ya sé que ellas viven juntas y son muy amigas? O sea, es un poco probablemente un conflicto que se desarrolla a nivel narrativo que probablemente a nadie le preocupe, pero sí, o sea, y menos a las niñas y los niños que son como un poco el público que quería esto y para lo que esto es lo más normal, o sea, para ellos no hay ningún problema en pensar que nuevamente Pocahontas y Ariel se conocen, no hay ningún conflicto en pensar eso, pero a nivel narrativo uno sí se cuestiona, bueno, eso cómo funciona. Pero, y por ahí viene un poco el tema del desayuno transmedia en el contexto narrativo, o sea, me refiero que es algo a lo que todos de alguna u otra manera estamos expuestos con lo que hemos crecido, con lo que hemos aprendido a manejar los medios, a entender cómo funcionan, verá, ahora, por ejemplo, estas películas de Marvel, de los superhéroes, de los Avengers y todo este tipo de películas en donde no hay ninguna resistencia a la idea de que todas las películas están conectadas y que existen un mismo universo porque de alguna u otra manera los vemos natural, o sea, lo asumimos como la forma en como se tiene que contar esa historia porque viene en los cómics y viene también de otro, de un poco más atrás pero se va desarrollando esa lógica a nivel narrativo pero ¿qué pasa? que no todo lo que es transmedia es ficción o sea, y ahí es donde empieza a ponerse interesante el asunto porque hay historias que no necesariamente son se pueden contar de la misma manera ¿verdad? porque por ejemplo yo no puedo a la hora de presentar una serie de casos o de trabajar una serie de elementos yo empiezo a trabajar otra lógica les voy a poner un ejemplo tal vez sí se me hace con ahí perdón ahí en el primer link este es un es un proyecto transmedia español o sea yo cuando lo vi cuando yo lo vi me pareció súper creativo pero también es como ¿por qué nadie lo había hecho antes? ¿verdad? entonces es muy interesante y el concepto es que es una receta transmedia de una manera muy lógica o sea que tiene mucho sentido vamos a ver es que se abre sí hay un ejercicio del video el video ¿qué tal? vamos es un video cortito son como menos menos de tres minutos pero se explica todo entonces yo igual ahora al final los voy a pasar como un link porque hay muchos ejemplos no los vamos a ver todos pero sí yo les voy a ir contando un poco y les voy a ir mencionando y como la lógica de todos estos procesos interactivos es que cada quien lo viva ¿verdad? o sea que uno sea el autor de su propia experiencia entonces hola ¿qué tal? ¿se me oye? quiero contaros una historia y bueno para ello os voy a presentar a los protagonistas esta es Ari mi mujer tiene 30 años y es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico este es Alex nuestro bebé tiene dos añitos y este soy yo me llamo Edu tengo 35 años y trabajo en publicidad vivimos en el barrio de Malasaña en Madrid y un buen día supimos que íbamos a ser papás cuando Ari se quedó embarazada todo era nuevo para nosotros así que empecé a apuntar las anécdotas que nos sucedían en mi móvil pero lo que comenzó siendo una serie de situaciones divertidas puntuales se convirtió en algo recurrente y es que todos los días apuntaba al menos una cosa así que de mi móvil saltó a 100 crisis de un papá primerizo 100 crisis de un papá primerizo es un proyecto transmedia en el que cuento todo lo que nos fue sucediendo durante los dos primeros años de vida de Alex quise hacerlo para desdramatizar en todo aquello relacionado con la paternidad y es que nos volvemos demasiado locos cuando traemos al mundo a una personita el proyecto consta de un cómic como piedra angular del mismo en él hay 100 gags sobre situaciones reales que vivimos nosotros con los amigos con nuestras familias los podcast con Ari grabaciones de audio donde mi mujer explica cómo vivió ella situaciones desde su punto de vista muy diferente al mío muchas veces las charlas en el parque conversaciones con otros padres en formato vídeo en las que se cuenta cómo fue la experiencia para ellos el cuñado bot un chat bot en el que podrás conversar con tres tipos de cuñados el cuñado motivado el cuñado agonías y el punquiñado el cuñado punqui vamos las balas perdidas de Edu las historias de los espermatozoides que no llegaron a fecundar a Ari un jugador de baloncesto y una cantante de trap los cuentos para el pequeño Alex donde escribo pequeños relatos a nuestro nene la papipedia la enciclopedia para los papás primerizos y el colega cenizo ese amigo al que todo lo que le ha sucedido es siempre mucho más importante que lo tuyo un total de ocho elementos narrativos que conforman la historia centralizados en una web el cómic puedes comprarlo en Amazon tanto en versión digital como impresa y el resto de contenidos los puedes disfrutar de manera gratuita en la web 100crisisdeunpapaprimerizo.com y si en algún momento te has preguntado que si todo es real así es todas y cada una de las anécdotas que se relatan en el cómic no sucedieron realmente es que esto de ser papás primerizos no es tan fácil como parecía bueno a mi me parece es como es el resumen de lo que es un proyecto transmedia o sea es como la definición de antología de un proyecto transmedia es esto porque cumple todos los parámetros digamos incluso si uno se puede analizarlo siguiendo digamos aplicando los principios de evaluación de un proyecto cumple con todo pero tiene la ventaja de que es a diferencia de proyectos como Star Wars como Harry Potter como Pokémon es un alcance manejable es algo que la gente lo puede utilizar lo puede digamos incluso consumir de una manera sencilla sin necesidad por ejemplo de estar además también del proceso de producción es relativamente sencillo no es que sea fácil pero digamos la escala es diferente a Star Wars o Harry Potter y son proyectos transmedia o sea se va trabajando con la misma la misma lógica hay otro ese no lo vamos a ver pero si se los se los recomienda no sé es una serie también no, ese no lo veamos pero nada más como para comentarles este hombre Eduardo Prádanos que es el que hizo las 100 crisis de un papá primero hizo él tiene una empresa que se dedica a desarrollar proyectos transmedia entonces por eso tal vez hay como más cercanía y más facilidad y este es uno de los proyectos que desarrolla la empresa que es una cosa impresionante ahí hay un video que dura un poquito más pero en donde nos cuentan digamos es una serie de televisión bueno de Movistar donde tiene todo lo anterior o sea hay mapas interactivos hay un wiki hay blogs hay series web pero incluso llegan a tener un programa de cocina en donde traen cocinas o sea recetas de cocina antiguas y las tratan de adaptar a la época moderna con los actores de la serie o sea es una cuestión ya de la creatividad a mi me parece que es es el único límite digamos para todo lo que se puede hacer con una misma historia pero como les decía el asunto de que vivamos en este mundo de que crezcamos en este mundo hace como lo decía Jenkins que esta experiencia la necesitemos o sea cuando yo veo una película o un libro me voy a buscar si tiene un sitio web si tiene un perfil en Facebook si hay contenido en Youtube todo ese tipo de información y eso hace que entonces se desarrollen otros proyectos transmedia que no son narrativos porque la misma necesidad hace que en temas que no necesariamente es una historia se empiece a desarrollar este es el caso digamos este es un proyecto argentino muy popular uno probablemente de los proyectos transmedia más populares más importantes que se ha desarrollado en América Latina que es sobre la trata de mujeres en Argentina pero entonces es un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de varios años que incluye entrevistas incluye podcast incluye el sitio web incluye un documental incluye lo que son exhibiciones o sea exhibiciones me refiero en museos conferencias charlas exhibiciones fotográficas una serie de conceptos el tema se maneja de muchísimas desde muchísimas áreas aunque no sea una historia o sea no es un concepto no hay personaje principal no hay un antagonista pero vamos desarrollando esa necesidad de tener como todas estas plataformas ahí yo tengo este es otro son varios les digo varios ejemplos este es un uno de los primeros reportajes interactivos transmedia que hubo es muy popular este ya tiene unos cuantos años es del New York Times pero es es una historia interactiva contada en la web es decir yo voy leyendo el reportaje y me van saliendo videos voy oyendo audios hay partes en donde por ejemplo yo puedo hay mapas interactivos donde yo voy viendo como fue el recorrido de la gente por las montañas y una serie de cuestiones que es como empieza a desarrollarse entonces todo este concepto de lo que se llama el periodismo transmedia digamos yo sé que algunas de estas cosas no son periodismo pero el periodismo es como donde se ha desarrollado más la parte teórica donde se ha trabajado más y cuál es la importancia cuál es la diferencia del periodismo transmedia es que primero son historias de no ficción entonces por eso ahí brincamos esto es como la segunda transición donde ya la transmedia no es solamente narrativa o sea hay una narrativa pero no solamente ficción entonces ya el transmedia empieza a hacer cuestiones de otro tipo ¿verdad? entonces pero el periodismo transmedia empieza a agarrar como su eje fundamental la participación de los usuarios y buscar la interacción de los usuarios entonces todo lo que se haga o sea todos los productos que se desarrollen pues sirven para contar una historia pero lo que andan buscando es que la gente participe o sea que haga click que comparta que escriba en un foro que chatee con otras personas que entre a una página web y también un poco tiene que va de la mano con lo que es la crisis en el mundo del periodismo ¿verdad? es decir como yo empiezo tengo que ir haciendo las cosas de manera que la gente siga leyendo los medios ¿verdad? o sea que no siga entrando a los sitios web del New York Times siga incluso pagando por una suscripción porque va recibiendo contenido adicional y contenido importante este este es otro más reciente este ganó el PM Pulitzer yo creo el año pasado que es un reportaje sobre el muro sobre lo que es la migración en Estados Unidos también es un trabajo inmenso o sea es inmensa el alcance que tiene la cantidad de medios que utiliza este tiene que ver esto ya también entramos esto sigamos nuevamente son ejemplos de grandes ligas son sitios que desarrolla Google o sea Google les cuento estos son desarrollados para lo que es el área de cultura o sea ellos tienen como una página sobre arte y cultura entonces son sitios web enfocados este es enfocado sobre todo en la moda entonces uno puede ver entrevistas puede ver ahí digamos videos en 360 sobre sobre estudios de diseño de diseñadores famosos entonces uno puede ver dónde trabaja un diseñador famoso cómo es su oficina su espacio de trabajo y ver desfiles y una serie de cuestiones tienen un mapa donde yo puedo buscar lugares y museos cercanos a donde yo estoy porque por localización saben dónde yo estoy abriendo el sitio entonces me muestra recomendaciones cercanas y una serie de cuestiones muy vinculadas con todo lo que es el desarrollo de todas estas herramientas pero un poco el punto es ya básicamente cualquier tema se puede transmedializar si nos brincamos ese el objetivo inicial de Jenkins y esta gente que era un eje narrativo que se contaba en diferentes plataformas ahora vamos a un asunto más conceptual donde yo puedo agarrar una idea y la puedo convertir en diferentes plataformas ya puedo hacer un video puedo hacer un podcast puedo hacer un sitio web y por ahí va el tema esta es una de mis recomendaciones es de mis sitios favoritos en estos temas que se llama Pregoneros de Medellín Pregoneros de Medellín es un sitio interactivo a ese sí les recomiendo que lo naveguen ustedes porque toda la experiencia de navegación es un gusto recorrerlo y es como un documental interactivo sobre la gente que vende en las calles de Medellín pero entonces utilizan lógicas como la la gamificación entonces por ejemplo los documentales están partidos en pedacitos entonces cuando yo veo los tres documentales de un personaje por ejemplo entonces gano puntos y se me desbloquea contenido adicional y hay como un mapa interactivo en donde yo puedo ver los puntos donde hay información entonces yo voy recorriendo las calles de Medellín buscando donde están los contenidos y haciendo todo un proceso ¿qué pasa con esto? que ocupa mucho tiempo o sea ocupa mucho tiempo mucho involucramiento del usuario o sea yo no lo he visto completo porque ya después de un rato uno como que se cansa de andar buscando por todas partes pero sí hay gente que le encontrará la gracia y le dedicará sus horas que necesita para poder ver este tipo de contenido y este además es un proyecto que se expandió por así decirlo porque tuvo exhibiciones fotográficas es decir en museos en Medellín y fuera de Medellín en otras ciudades en Colombia iban y hacían demostraciones digamos como durante el proceso del documental también se hicieron sesiones fotográficas entonces se exhibían se hicieron instalaciones donde se recreaban los puestos callejeros de ventas callejeras en Medellín en museos y en salas de exhibición para que la gente que no conocía directamente las calles pudiera de Medellín pudiera ver cómo es el asunto y además hubo cortos para televisión es decir que no eran los mismos videos que estaban en el sitio web sino que eran ediciones especialmente hechas para poder transmitirse por televisión entonces ahí nuevamente es todo un trabajo transmedial que se va enriqueciendo con una serie de cuestiones más tradicionales voy a ir un poco acelerando el paso para no extenderme mucho más pero ¿qué pasa? y ahí es donde empieza el asunto no sé si ustedes conocen este gráfico del hype cycle de esta empresa Gardner que todos los años ellos hacen como un monitoreo de cuáles son las tendencias tecnológicas actuales y futuras entonces establecen cuáles van a ser las tendencias para este año cuáles van a ser las tendencias para entre 2, 5, 10, 25 años y entonces lo que plantea es que todas pasan por una etapa de visibilidad ¿verdad? donde se empieza a dar cuenta de eso empieza lo que es la euforia del tema y donde se llegan a expectativas que son imposibles de alcanzar cuando eso pasa se cae en la disilusión y después de eso básicamente es cuando pasa la disilusión ya la gente no le vuelve a poner atención a ese tema y ese tema sigue desarrollándose hasta que se vuelve un tema de uso común es decir la tecnología ya la gente no le tiene expectativas pero sigue mejorando y mejorando hasta que se vuelve algo cotidiano y entonces todos lo asumimos sin habernos dado cuenta de que eso se fue creciendo esto de teoría es que esto pasa con todos los procesos tecnológicos entonces el ciclo de la sobreexpectación como le llaman en español lo que hace es año con año nos va diciendo en qué punto de la curva están las diferentes tecnologías entonces la inteligencia artificial en este momento está cayendo en el valle de la disilusión y la no sé la realidad virtual también está por ahí porque había demasiadas expectativas y la verdad no se está cumpliendo y por ahí va eso pasó con el transmedio ¿qué fue lo que pasó? que eran procesos extremadamente caros eran procesos muy complejos de desarrollar aunque todavía se trabajan pero si ustedes han visto la escala ha ido bajando excepto casos como el de Marvel o como estos que son ya impresionantes pero incluso el término transmedia o sea el término transmedia sigue utilizándose mucho a nivel académico pero más allá del mundo académico nadie usa el término transmedia entonces empieza a buscarse dentro del mundo de la comunicación del mundo de la publicidad se empieza a hablar de lo que es el producto total o sea que cuando yo compro un carro no estoy comprando solo el carro estoy comprando todo lo que es el servicio estoy comprando también la seguridad estoy comprando el ahorro y combustible el asunto ambiental una serie de conceptos relacionados o en publicidad también lo que se llaman las experiencias multicanal es decir cuando yo estoy viendo un anuncio en la televisión pero al mismo tiempo estoy viendo un anuncio en el periódico y lo veo en las vallas en la calle y los veo en el supermercado entonces eso en teoría sería transmedia pero no se usa el término transmedia porque ha sido como un poco ha ido perdiendo digamos el concepto de novedad y de gusto y eso ha evolucionado entonces que es como la siguiente gran evolución del concepto de transmedia en otras plataformas como puede ser lo que son las plataformas más experienciales donde la gente busca experiencias como pueden ser los escape rooms o sea los lugares donde la gente va y participa en actividades lúdicas pero que tienen un componente o este otro tampoco vamos a ver este video porque es un poco más largo pero donde se mezclan donde las obras de teatro por ejemplo se empiezan a mezclar elementos de realidad virtual se empiezan a mezclar cuestiones o sea nada más para contarles esta es una obra de teatro en donde la gente va y se pone lentes de realidad virtual y entonces se transforma el teatro como si fuera un castillo y hay actores reales pero los actores por ejemplo uno de los actores interpreta a Abel Lugosi el actor que hacía de Drácula en la película del 27 entonces la gente está viendo a Abel Lugosi y puede hablar con él y lo puede tocar y puede interactuar con él pero es realmente un actor que está interpretándolo pero por medio de la realidad virtual se genera esa experiencia entonces ahí es donde empieza a mezclarse o sea ya la tecnología nos permite tener vínculos físicos o sea un poco más más allá de las pantallas de las plataformas y se empiezan a trabajar ese es el video pero no lo vamos a ver y casos como esto o sea empezamos a entrar en lo que se llama también el concepto de la economía de la experiencia de cómo esta es una fotografía de este festival Tomorrowland es un festival que se desarrolla en Bélgica todos los años es uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo creo que también de los más caros o sea cuesta como 100 euros por día hay paquetes de 800 euros 600 euros pero la idea es que son o sea es el top de la música electrónica está durante una semana en este lugar en un lugar específico en Bélgica presentándose pero entonces todos los años es todo un fenómeno las entradas o sea este año eran como una serie de libros o sea uno recibe uno compra las entradas y recibe una caja como con este tamaño en donde hay libros o sea pero libros de poesía y de cuentos que están vinculados con el festival con los cuentos digamos con los artistas con la música hay hay como acertijos que uno tiene que resolver este es uno de los libros digamos que está en parte del asunto ya casi voy terminando entonces se vuelve toda una experiencia más allá del concierto o sea la gente va al concierto y lo disfruta pero la experiencia empieza desde que uno compra la entrada y entonces toda esa lógica de cómo el concepto transmedia nos va haciendo el mundo cada vez lo que son exhibiciones en los museos también se van volviendo experiencias cada vez más interactivas donde se involucran diferentes plataformas y eso nos lleva al concepto ya más más teórico de lo que se llama la alfabetización transmedia para este este caso yo me baso en un poco un estudio que hizo Carlos Alberto Escolari que es también uno de los maestros del del concepto transmedia y digital de que de de que plantea que los jóvenes ahora tienen todo como dice ahí vienen con una serie de herramientas o sea ya conocen ya dominan todo lo que son las plataformas transmedia y hay que aprovechar ese conocimiento verdad es decir los jóvenes ahora son consumidores o sea son capaces de producir y de consumir información y a partir de ahí es como se puede sacar provecho a las habilidades que ya traen y entonces el concepto del alfabetismo transmedia es qué cosas se pueden hacer con las herramientas que la gente tiene qué se puede hacer con Snapchat qué se puede hacer con Instagram qué se puede hacer con Facebook con YouTube les voy a contar un caso muy rápido un ejemplo de cómo para un curso que yo estaba dando donde había una tarea que era como un ensayo llega una muchacha y me dice por eso yo lo puedo hacer en Instagram y yo no sé cómo pero si usted lo quiere hacer en Instagram a ver cómo lo hace y entonces resulta que ella montó un perfil de Instagram en donde cada una de las entradas era un concepto y entonces a veces eran fotos el texto estaba explicado pero hacían fotos relacionadas con ese concepto o hacía videos relacionados con el concepto o sea al final fue tres veces más trabajo desde que probablemente hicieran el resto de sus compañeros pienso yo puede ser que ella maneje con tanta agilidad de Instagram que eso lo montó no sé en una fracción del tiempo pero un poco esa lógica de que para ella era más fácil hacer todo eso en Instagram que hacer un trabajo más tradicional o un formato más tradicional de ensayo y a mí eso es donde ya uno se empieza a cuestionar realmente qué es lo que uno puede pedirles y poderlos hacer y ir trabajando en esas plataformas y ahí yo me baso este es otro el concepto que viene de otro lado de este autor que es lo que plantea es que si nosotros o programamos o sea a nivel de código él plantea un poco que todo el mundo debería aprender a programar porque o programamos o somos programados entonces un poco la lógica es esa o aprendemos a utilizar estas plataformas y sacarle provecho o las plataformas nos van a utilizar y nos van a sacar provecho a nosotros y ya para ir cerrando esto me lleva al tema de TikTok no sé cuántos de aquí conocen TikTok o lo han visto o sea TikTok es una aplicación que también yo cuando vi TikTok por primera vez me sentí viejo yo dije esto ya yo ya no lo entiendo esto ya no es para mí pero es muy entretenido es una aplicación donde básicamente la gente hace videos cortos en donde puede ponerle música donde puede poner grabar ellos sus propios audios o agarrar audios que ya están a nivel global o a nivel de país lo que sea y hacen sus propias versiones y van generando sus propios sus propias interpretaciones de los videos ahí lo que a mí me sorprende es que es un público sagradamente joven o sea 14, 15 años 16 años es el promedio de usuario de TikTok es gente que a mi criterio ya viéndolo a nivel docente cuando yo veo esto yo digo esta gente tiene una capacidad de producción audiovisual que yo no sé cuando lleguen a la U qué es lo que les vamos a enseñar o sea porque ya viene con una digamos una capacidad de montaje de edición de narrar por medio audiovisual muy desarrollada ¿verdad? porque estas herramientas les va dando obviamente habrá diferencias en la población no todo el mundo va a tener estas habilidades pero yo creo que es algo que se puede extrapolar y que probablemente haya cada vez más gente con estas habilidades ya con eso termino no sé si bien muchas gracias y nada más por aquello les dejo por si quieren ver la presentación y ver los ejemplos ahí la pueden buscar o si no ahí tienen mi correo y me escriben y yo se los envío muchísimas gracias y perdón por extenderme un poco aplausos 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 gracias y bueno y bueno le damos el pase a doña Conchita Navarra de ARO de Gencat y bueno le recordamos un poco el currículum de doña Conchita su presentación es del documento al dato apuntes de un caso de transformación digital de la administración pública en la Generalitat de Cataluña así que pues es un gusto contar con su presencia desde justamente desde Cataluña y pues le damos la bienvenida a esta presentación bueno pues muchas gracias agradezco a la organización que me dé la posibilidad de explicaros mi experiencia como ya os han explicado Conchita Navarra o lo que os explicaré hoy es mi experiencia como usuaria como funcionaria en la Generalitat de Cataluña y como usuaria de aplicaciones y dentro de este cambio digital que está haciendo la administración no será tan divertida como la que ha hecho mi predecesor que todo era como muy chulo y con mucho colorido y tal pero espero que interese y creo que quizás se están preguntando ¿y qué pinta una presentación de la administración pública? pues ya verán que a medida que vaya explicando cosas muchos de los conceptos que iré explicando se parecen muchísimo a los que han oído en las otras conferencias porque en el mundo digital creo que es igual o muy similar en el mundo académico en la sociedad en general y por qué no en la administración pública también hay un punto coincidente los que estamos aquí creo que todos ustedes son personas que trabajan en una universidad pública es decir la finalidad que tenemos la administración pura y dura de un gobierno o de un municipio es la del bienestar de nuestros ciudadanos de atender sus demandas y de darles un buen servicio las universidades públicas en este sentido también atienden a la ciudadanía a aquellos estudiantes que quieren aprender y que quieren evolucionar solo una premisa todo lo que yo explicaré es un poco mi experiencia y mi punto de vista no represento en este momento a la institución no estoy en nombre de la Generalitat de Cataluña sino como Juancito Navarro que trabaja en la Generalitat bueno la historia comienza allá por el año 1992 Barcelona mi ciudad estaba inversa en las Olimpiadas era un momento de cambio de modernidad parecía que estábamos ya bueno en lo más yo en aquel momento aprobé mis primeras oposiciones de administrativa en la Generalitat y comenzaba a trabajar ¿y qué me encontré cuando llegué a trabajar el 1 de julio de aquel año justo cuando se estaban celebrando estas Olimpiadas? pues me me encontré con una administración que trabajaba con papel con documentos los documentos eran nuestra fuente de trabajo documentos en papel evidentemente de los que extraíamos datos claro que extraíamos datos pero la extracción de estos datos era una extracción lenta manual leíamos el documento y apuntábamos pues en libretas en papeles en folios y esa era nuestra manera de trabajar una manera de trabajar que para hacer un trámite que ahora hacemos muy rápido tardábamos muchísimo tiempo también teníamos la información en libros luego teníamos no sé si aquí hay mucha gente muy joven pero teníamos una especie de cajitas con fichitas que eran nuestras bases de datos nosotros buscábamos por la palabra clave que nos llevaba a otra ficha quizás y era bueno aquello era lo más pero era lo único que teníamos ¿no? ¿qué teníamos? máquinas de escribir aquí hay una que no es electrónica en aquel momento había alguna electrónica ya pero escribíamos con máquinas de escribir y con papel de aquel de calco que te hacía varias copias y si te equivocabas la primera se veía bien pero las de abajo se veían fatal porque habías corregido y quedaban horribles ¿no? ¿y qué teníamos para comunicarnos? teníamos el correo que era una comunicación asincrónica y el teléfono en que sí que podíamos llamar a alguien pero ¿y si no estaba en casa? porque claro móviles no tenías que llamar y preguntar por aquella persona si estaba en la oficina o estaba en casa eso es lo que yo me encontré en el año 92 en el año 2019 han pasado casi 30 años y la cosa ha cambiado muchísimo aquí estamos viendo herramientas muy nuevas ¿no? la primera quiero representar estos datos estos datos que antes eran datos en papel y que ahora son datos en bases de datos ¿no? que rápidamente puedes encontrar bueno eso ya hablaremos después si rápidamente o no pero es mucho más fácil internet fue un cambio muy grande porque primero teníamos ordenadores personales que eran bueno primero teníamos unas pantallas que tampoco sé si vosotros como muy jóvenes eran unas pantallas con pantalla negra letras en verde que eran unas pantallas que decíamos pantallas tontas que respondían a un ordenador que estaba situado en el edificio y que no era un ordenador personal era un ordenador grande que tenía cierta información y nosotros teníamos uno por servicio y allí podíamos hacer ciertas cositas en electrónico pero eran muy básicas luego ahora en cambio por ejemplo yo trabajo con un ordenador un PC un ordenador personal con dos pantallas que me permite tener información en una pantalla y trabajar con la otra para bueno y esto facilita muchísimo nuestra labor y evidentemente la comunicación ha cambiado muchísimo tenemos email tenemos las plataformas la Generalitat no tanto los trabajadores sino como institución tiene Instagram tiene Twitter que aprovecha para conocer la opinión de los ciudadanos pero también para dar su opinión sobre ciertas cosas y exponer sus políticas bueno pero esto me diréis quizás esto son es tecnología y sí es tecnología pero ¿ha habido algún cambio también en la manera de trabajar o simplemente hacemos lo mismo pero con otras herramientas? que es una cosa que también hemos hablado bastante durante las otras las otras aportaciones podríamos decir que la evolución en la administración ha sido esta de una administración tradicional que trabajaba con documentos en papel con una estructura jerárquica muy marcada en que hay una una consejería o un departamento o un secretario general unas direcciones generales servicios y cada uno está en su lugar trabajando y por tanto tiene unas tareas establecidas muy concretas un poquito como puede pasar en una fábrica para entendernos y que todos teníamos nuestro manual de qué teníamos que hacer pero que daba mucha seguridad todos sabíamos qué teníamos que hacer y cómo hacerlo pasamos por una transición que fue esta administración electrónica en esta administración electrónica se mecanizaron procesos previa simplificación es decir nos dio la posibilidad de simplificar los procesos los trámites para poderlos mecanizar y hacerlos mediante aplicaciones informáticas se abrieron canales de comunicación lo que hemos dicho antes no nos comunicábamos solo por teléfono y por carta con los ciudadanos sino que podíamos comunicarnos con otras cosas y aunque no está aquí en la diapositiva también lo que hizo es que nos pudiéramos comunicar como ya se ha hablado a largo recorrido con gente que no tenía que desplazarse a nuestras oficinas para hablar con nosotros o pedirnos un trámite sino que lo podía hacer desde su casa pero esta transformación también tuvo un punto negro que fue que se hizo de manera desordenada y a demanda es decir cada departamento tenía un problema que quería resolver y alguien un informático del departamento o alguien que sabía daba una solución y creaba una aplicación y tal pero no había una sensación de globalidad en la institución la Generalitat de Cataluña tenía muchísimos diferentes aplicaciones que quizás eran para hacer lo mismo porque no había una comunicación ¿y en qué estamos ahora? estamos en un proceso de ir hacia una administración digital que es un paso más un paso más que nos lleva a un cambio no solo que lo que decía hace un momento no solo de instrumentos sino de manera de trabajar ¿por qué? porque la idea es que trabajemos de otra manera que trabajemos en equipos multidisciplinares y rompamos la jerarquía y que cada uno no trabaje solo en su proceso sino que trabajemos todos en los procesos aportando nuestra experiencia y nuestras diferentes disciplinas que haya una visión global de cómo trabajar y de qué estamos haciendo y pasar un poco de lo lineal a lo distribuido un poco cuando el compañero hablaba de de las princesas ¿no? que se unían en una no sé como en un universo paralelo o un universo ficticio pues que no trabajemos siempre en línea sino que podamos trabajar en diferentes sitios para una misma cosa y que el resultado sea un resultado único ¿no? y después la personalización que también ha salido mucho hacer servicios personalizados y no trámites únicos sino que cada persona pueda acceder a un servicio más personalizado no solo de manera que como decía Albert que no sea unificar y que sea personalizado porque yo sé lo que tú quieres sino que se le puede atender de manera personalizada los cambios no son cambios eficaces si no hay una dirección que crea en ellos si los de arriba no tienen ganas de que se produzca el cambio por mucho que los de abajo trabajemos por un cambio el cambio no se llevará a cabo o se llevará a cabo muy parcialmente ¿qué ha pasado en la Generalitat? en la última legislatura se ha creado un departamento que se llama Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública y que aúna conceptos que a priori parecen desconectados como son el personal se ocupa del personal interno se ocupa de la formación de este personal se ocupa de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información todo el tema de protección y seguridad de datos que son problemas muy importantes y también de la administración abierta y quizás a priori nosotros mismos cuando cambia cada vez que cambia el gobierno vemos los diferentes nombres que han dado a los departamentos y las competencias que tienen cada uno y en un primer momento dijimos que raro este departamento ¿no? ¿por qué hacen esto? ¿por qué ponen recursos humanos con tecnologías? pero tiene sentido porque las personas como veremos luego son importantísimas en los cambios y si estamos apostando por un cambio digital lo que tenemos que hacer es también apostar por las personas y apostar porque estas personas se capaciten en este cambio digital por lo tanto han creado un departamento que tiene un grado de transversalidad muy grande y también tiene una visión global porque lo que haga este departamento afectará a todos los demás departamentos sean departamentos de salud sean departamentos de cultura de lo que sea la directora general de administración digital Esther Manzano dice que hay tres ejes para el cambio que son las personas los procesos los datos y la tecnología todos ellos son importantes y son claves yo hoy en este ratito que tengo para hablar con ustedes hablaré sobre todo de las personas y de los datos cuando hablamos de las personas en la administración pública tenemos que diferenciar dos grandes grupos por un lado la ciudadanía que está fuera de la administración pero que es clave y de hecho es nuestra razón de ser si no hubiera ciudadanía no tendría ninguna razón de ser la administración pública y hablaremos de ella primero y la otra sería el personal interno la ciudadanía ya no es tampoco la que yo me encontré cuando entré en el año 92 la ciudadanía ahora mismo tiene muchas ganas de participar de decir cosas no solo de ir cada cuatro años a votar el gobierno que tengamos sino que tienen ganas también de participar ¿qué ha hecho el gobierno? el gobierno ha hecho unas plataformas ha hecho muchas más cosas pero claramente tres plataformas para dar respuesta a las tres creo yo tres grandes bloques de demandas de la ciudadanía la ciudadanía quiere saber quiere saber en qué se gasta el dinero la administración son sus impuestos y necesita saber en qué se gasta el dinero y si ella puede también aportar alguna idea para que ese dinero se distribuya de otra manera ese saber la generalidad da respuesta a través del portal de la transparencia también quiere comunicarse quiere hablar con la administración de una manera fácil ágil y que pueda hablar con cualquiera esto tendríamos por ejemplo la web trámite que lo que hace es que pone a disposición de la ciudadanía todos los trámites que puede hacer la administración para él y él puede interactuar de manera presencial o de manera digital dependiendo del trámite y después qué quiere sobre todo participar y colaborar y tenemos una web de participación ciudadana en que se abren grandes temas en que la ciudadanía puede participar y puede aportar sus ideas un comentario solo entre al llegar aquí a la web del gobierno de Costa Rica y tiene las tres cosas en su web por tanto la idea es la misma vamos bien ahora entremos un poco en las otras personas las personas que trabajan para el gobierno es decir la administración las servidores públicos primero hablaré un poquito de cómo se afrontó o qué pasó en este estadio de la administración electrónica qué pasó pues que hubo cambios legislativos muy grandes y constantes para adaptarnos a esta manera de trabajar en electrónico y también muchas aplicaciones instrumentos de trabajo que ya he comentado que eran un poco dispares y que en cada departamento se hacían a su manera ¿no? ¿qué creó esto? había funcionarios desde hace pues 20 años trabajando que tenían su estatus ya muy establecido tenían su máquina de escribir tenían sus cosas sabían lo que tenían que hacer y de pronto cambia todo y se da una situación de como de danillas movedizas de que hoy hoy lo estoy haciendo bien estoy haciendo lo que tengo que hacer las leyes ya saben que son grandes explican muchas cosas las instrucciones por tanto se crea un estado un poco de inseguridad y de incertidumbre en los funcionarios por otro lado cambia esto pero no cambia la estructura la estructura sigue siendo jerárquica y por tanto una estructura organizativa muy jerárquica no ayuda a la colaboración y a compartir conocimiento tú tenías una duda sobre cómo aplicar aquella nueva ley y a quién le decías porque sólo conocías a la gente de tu servicio y no tenías comunicación ni digital ni personal con otras personas si habías trabajado durante un tiempo en el departamento de cultura y ahora trabajabas en el de salud podías llamar a tu colega y preguntarle vosotros cómo lo hacéis pero no había una unidad de trabajo por tanto se sentían inseguros y aislados y por otro lado había un desconocimiento del porqué de los cambios y de la repercusión en el sistema te cambiaban las leyes te cambiaban la aplicación te decían ahora tienes un ordenador y deja la máquina de escribir pero no te explicaba nadie por qué qué era el objetivo de esto por lo tanto había una falta de motivación porque si tú no sabes por qué haces las cosas la motivación es difícil pero claro si somos una organización viva y una organización que quiere mejorar tenemos que aprender de lo vivido y tenemos que aprender a que en esta nueva etapa del cambio hacia lo digital algo tiene que cambiar y aquí he puesto tres cosas que a mí me parece que son fundamentales para que ahora esto funcione un poquito mejor que sería la gestión del cambio hacia un nuevo paradigma organizativo que al menos el funcionario tenga un mapa tenga algo que le guíe por dónde ir que no se encuentre solo y que sepa por qué se hacen las cosas pero eso cómo se consigue con una gestión del cambio planificada no ahora esto mañana ay mira esto no funciona vamos a hacer esto parémonos reflexionemos y hagamos este cambio de una manera ordenada por otro lado la formación permanente la formación es vital es el motor que moverá a todos los funcionarios a trabajar de una manera correcta y de una manera alineada con la misión y con los objetivos de la organización por tanto hay que trabajar mucho en la formación permanente y sobre todo en los nuevos roles y en las nuevas habilidades no solo hay que enseñar cómo funciona la aplicación X o el Enotum que es la aplicación que tenemos para notificar de manera electrónica o cómo funciona la plataforma de contratación para hacer contratos de manera electrónica y que no haya papel tenemos que saber otras cosas para habilidades digitales que no tenemos ¿por qué? porque las cosas mecánicas ya las hace la máquina pero la parte humana la tenemos que poner nosotros tenemos que aprender a negociar tenemos que aprender empatía tenemos que aprender a relacionarnos a trabajar en equipo muy difícil porque no estamos acostumbrados teníamos nuestra parcelita nuestra mesa y hacíamos nuestro trabajo todo eso es lo que la formación tiene que dar y ahora me remito un poco a lo que hablaba al principio de aquel departamento que tiene recursos humanos y tecnología porque han de ir a la par una cosa es que que tengamos nuevas aplicaciones pero tenemos que hacer que los trabajadores públicos tengan habilidades un poco en el sentido como hacen las universidades no solo que sepan de la materia sino que tengan habilidades para después en el mundo real poder desarrollar estos conocimientos y no encontrarse en un mundo que no es la bombollita que han tenido en la universidad y luego mecanismos de comunicación y colaboración en la administración pública hay mucho conocimiento pero es un conocimiento informal que incluso los mismos trabajadores no saben que tienen porque tienen mucha experiencia saben muchas cosas y a veces el que manda o el que hace las aplicaciones no los tiene en cuenta hace la aplicación como a él le parece pero no tiene en cuenta la participación de los trabajadores entonces aquí tenemos un gran hándicap trabajar en red en equipos multidisciplinares que todo el mundo aporte su experiencia su conocimiento y porque bueno aquello que a veces hemos oído sumar en este caso es multiplicar y es exponencial lo que se gana cuando muchas personas se ponen de acuerdo y saben sobre un tema y comparten este conocimiento y ahora un poquito sobre los datos los datos como hemos dicho no es una novedad para la administración la administración no ha trabajado nunca con otra cosa que son datos datos que estaban en esos documentos que hemos hablado al principio de papel pero trabajábamos con datos y era súper importante los archiveros por ejemplo que guardaban esos documentos y que se podían recuperar de manera muy rápida esto ha estado siempre ha funcionado súper bien siempre en la Generalitat y se podían recuperar de manera muy rápida cuando necesitábamos un dato que en ese momento no teníamos íbamos al archivo y por una serie de una aplicación incluso en el año 1992 cuando entre ellas existía una pequeña aplicación para recuperar la documentación de manera rápida pero claro las que nos permiten nos permiten trabajar de una manera más ágil tener estos datos de una manera rápida y sobre todo explotarlos y explotarlos para que se conviertan en información valiosa que nos ayude a que a estas podríamos decir más cosas pero sobre todo estas tres cosas a poder dar estos datos de manera ayudar a la transparencia y el rendimiento de cuentas a nuestros ciudadanos es decir poder ofrecer estos datos de manera rápida y de diferentes formatos para que ellos puedan trabajar y poder conocer cómo está trabajando la administración la segunda es súper importante los datos que nos den un input para la toma de decisiones para que las decisiones estén basadas en evidencias y no en me parece que y también pero para hacer eso necesitamos establecer unos indicadores previos para que los datos que nosotros almacenemos o que gestionemos sean los datos que nos interesan de verdad no podemos tampoco decir el big data está muy bien tenemos todos los datos del mundo pero para qué los queremos si no sabemos qué es la pregunta que nos queremos hacer a esos datos tendremos que saber primero qué queremos saber para poder organizar los datos y sobre todo para evaluar después con estos indicadores si lo que hemos hecho estaba bien o no y por último los datos nos ayudan mucho en la eficiencia en la gestión los datos que interoperabilizan ahora mismo nosotros podemos saber en un expediente no necesitamos pedir cierta documentación al ciudadano porque esos datos ya están archivados y podemos saber si ese ciudadano pertenece una familia numerosa o si está al corriente de los deudas con la seguridad social y no hace falta pedirles documentos ellos no tienen que traernos esta evidencia así que nosotros ya la tenemos pero eso solo ha podido ocurrir por las CIC si no no se podría haber sido porque no podías estar llamando a los otros departamentos a que te dijeran aquella persona si había pagado el impuesto o no lo había pagado por último hablar de algunos retos unos retos de futuro que nos plantea esta administración digital por un lado la estrategia necesitamos un modelo de gobierno de datos estándares y criterios comunes esa realidad de tener diversas aplicaciones en cada departamento que estaban hechas con una solución informática diferente no ayudan a comunicar datos entre los departamentos necesitamos saber qué datos queremos cómo los queremos para poder tenerlos en una gran base de datos que que pasen de una a otra un ejemplo así habitual es por ejemplo la firma electrónica nosotros ahora siempre firmamos electrónicamente los documentos dentro de la administración pero resulta que las aplicaciones cada una quiere una asignatura hay una firma electrónica diferente esto es una falta de coordinación que se ha dado durante esa época de la administración electrónica necesitamos un estándar de firma electrónica que sirva para todas las aplicaciones eso es un ejemplo pero podríamos decir muchos más la tecnología la tecnología esto es el punto más negro que tenemos ahora tiene que garantizar la estabilidad de los sistemas los sistemas se crearon pero para una un estrés pequeño es decir para pocos datos y ahora los datos son enormes y que nos pasa que tú llegas al trabajo abres tu ordenador te abres a trabajar y a la que todo el mundo está trabajando aquello se cuelga y no funciona y esto nos está pasando muy a menudo y están trabajando en ello pero las tecnologías nos tienen que ayudar a yo no soy tecnóloga y no sé deciros qué hay que hacer pero evidentemente hay que hacer algo que haga que las aplicaciones funcionen siempre para nosotros y para el ciudadano y luego un equilibrio en las nuevas también se ha hablado de esto en otras conferencias la evolución de la tecnología es vertiginosa hoy es una cosa y mañana es otra como administración no podemos gastarnos en dinero en cambiar cada dos meses la tecnología eso es inviable además cómo garantizaríamos el histórico para pasarlo a la nueva a la nueva plataforma por lo tanto tenemos que tener criterios ahí está también el tema del CETITI que es nuestro centro de formación y de telecomunicaciones de escoger aquella tecnología que la tendencia diga que nos durará más y que dé respuesta a aquellas necesidades que tenemos los datos hay asuntos en los datos muy interesantes y que podían dar lugar a otras conferencias como la ética de los datos todos tenemos muchos datos de otra gente las organizaciones tienen muchos datos ¿de quién son los datos? ¿son nuestros? ¿de la organización? ¿o son de la persona que nos ha dado el dato? estas son preguntas que nos tenemos que hacer y que antes no nos habíamos planteado porque antes aquel papel se guardaba teníamos unos protocolos clarísimos de quién podía ver el expediente y de quién no podía ver el expediente pero ahí se quedaba pero ahora resulta que los datos están en todos sitios y es un tema muy interesante como la seguridad igual que hablaba de que la tecnología nos tiene que garantizar la estabilidad de las plataformas también nos tiene que garantizar la seguridad que los datos no se pierdan allá donde no tienen que ir y después las formas de trabajo de esos datos tenemos que hablar igual que hemos hablado del modelo pues de identificar qué datos nos interesan de que no siguen duplicados y que porque el dato ocupa lugar por lo tanto que no esté duplicado y cómo compartirlo en los procesos no tenemos que hacer unos trámites y ya está sino que queremos que dar servicios globales al ciudadano y también trabajar en innovación y sobre todo en proactividad no tenemos que esperar a que el ciudadano nos venga a decir tengo una necesidad ¿cómo me la podéis resolver? sino intentar avanzarnos en esa necesidad para darle salida y sobre todo lo que estamos intentando es el tema del papel cero que no haya papel es decir los ciudadanos ahora por ley si son asociaciones o empresas es decir si están constituidos de manera jurídica tienen que entrar todas las solicitudes de manera electrónica no hay ningún papel y los ciudadanos si tienen una por la convocatoria que sea o por el trámite que sea sabemos que es una persona que tiene capacidad para presentarlo en electrónico lo tiene que hacer así todos ustedes no podrían presentar a título personal una solicitud en papel porque como universitarios y como profesores universitarios tienen capacidad para hacerlo en electrónico por tanto el papel está disminuyendo mucho de entrada y sobre todo dentro de la organización en el trabajo interno y por último las personas las personas que son súper importantes lo que hemos hablado antes la capacitación digital nuevos roles y sobre todo flexibilidad en el trabajo no podemos trabajar en nuestra parcelita poniendo lo que hacíamos antes algunos personas hacían poner un sello o dar un visto bueno a un documento que pasaba a otra mesa tenemos que trabajar por proyectos y por objetivos pero aquí nuestro gran hándicap es la estructura jerárquica por tanto tenemos que trabajar ahora mismo en una compaginación en una estructura jerárquica en que se trabaje de manera difuntada y eso es un gran reto que estamos iniciando ya para ir acabando esta frase esta frase que fue el lema de un pequeño congreso que hicieron dentro de la misma generalidad que era esta la administración pública será digital o no será o nos adaptamos a la ciudadanía a la sociedad o perderemos toda la credibilidad y toda la confianza del ciudadano por tanto si queremos seguir trabajando tenemos que seguir aquí aquí igual que el compañero Jiménez he dejado una serie de son links que cuando os pasen la presentación son links que van a la web de la Generalitat a diferentes sitios el portal de la transparencia el tablón electrónico de la administración ahora intentamos no notificar de manera personal sino que publicamos las resoluciones y el resultado del proceso en el tablón electrónico que sirve para dos costos a la vez para dar publicidad y transparencia y para que la persona no tenga que estar esperando recibirlo sino que se conecte directamente aquí y lo vea el perfil de contratante muy interesante todo el tema de contratación pública que es un tema supongo que en todos sitios pero que es muy proclive a corrupción a chanchullos y cosas de ese tipo y para que sea claro y sea eficiente la Generalitat le ha dado mucha importancia y luego como es mi tema que son las ayudas y subvenciones he puesto también un portal en que habla un poquito de todo el tema de las subvenciones y ahora para acabar para acabar me gustaría leer en el tuit que esta mañana he entrado y bueno ayer no sé si era Carolina que decía también venía estaba vigilando los exámenes y en el examen vi una frase pues a mi me ha pasado con el tuit con el twitter y he encontrado esta frase que es de Carl Jung un psicólogo psiconalista pero bueno que me ha salido en una web en un perfil de una persona que sigo porque sobre temas de organización que dice conozca todas las tareas teorías domine todas las técnicas pero cuando se acerque a un alma humana sea otra alma humana es decir la organización la administración puede tener toda la tecnología del mundo pero cuando alguien se acerca a pedirte algo que necesita sea humano y trátalo con humanidad hasta aquí bueno muchas gracias bueno caluroso el aplauso entonces para doña Conchita Navarro de Aro más bien si quiere pasamos de una vez a la mesa porque vamos a la parte rápida de preguntas eso sí bueno así que tuvimos dos presentaciones muy interesantes las dos justamente relacionadas con la tecnología y las transformaciones digitales pero en ámbitos absolutamente distintos desde la forma en la cual nos entretenemos y en la cual podemos aprender también el tema de la transmedia y por otro lado casi que podríamos hablar de la no sé si ese término existe la transmedia de cómo mejoramos la gestión pública o sea de cómo esta transformación digital también llega al trabajo que hacemos como instituciones de gobierno burocratizadas y cómo podemos transformar ese quehacer así que bueno un pequeño resumen don Víctor pues hace una exploración de la transmedialidad que viene desde Disney desde Marvel desde Pokémon y cómo estas transformaciones en la posibilidad de producir generar y recibir contenido también han cambiado las habilidades de nuestra juventud incluso como ahora hasta producen videos producen cosas maravillosas con 16 años y un celular ¿verdad? y por otro lado y bueno y nos hacen preguntarnos ver todo el abanico de escenarios que hay y qué podemos hacer con eso nos toca a nosotros repensar eso en términos de cómo lo aplicamos al escenario educativo ¿verdad? y por otro lado desde Cataluña viene Conchita Navarro que pues nos habla de toda la transformación que ha tenido la generalidad y la reconceptualización desde los años 90 cuando todo lo hacíamos con papel y con máquinas de escribir que es de esas que hacían tac, tac, tac ¿verdad? a pues toda la transformación digital que estamos teniendo hoy en día así que abrimos para dos preguntas muy rápidas por favor eso sí para que podamos salir a almorzar adelante una pregunta que me inquieta es que si bien hay que modernizar la administración en el caso concreto de las universidades públicas lo que se afirma es que las dos lo académico y lo administrativo van por dos rumbos diferentes entonces se dice que en América Latina muchos de los cambios se frenan precisamente por la administración ¿cómo lograr que tanto la administración y también la academia en una universidad puedan ir con el mismo paradigma por decirlo así con el mismo paradigma a fin de profundizar en los cambios que se requieren ¿verdad? Muchas gracias don Luis ¿era para doña Conchita la pregunta? Sí ok vamos a dar espacio a otra pregunta y las contestamos juntas buenas una consulta sobre el tema de la transmedia y sería la relación con con la educación ¿verdad? digamos en su papel de rol universitario no entendí tal vez no perdí exactamente qué curso da ¿verdad? pero este dentro de las teorías de la educación hay varias incluso el maestro se agrae ahora del renombre al juego ¿verdad? creo que como teoría no tiene todo un cierto representamiento ¿verdad? es el ya muy muy pero parece que no mantenía entonces este ¿cómo sería la aplicación de transmedia? ¿cómo sería como a partir de que este porque esta área de este entonces vamos con que cada uno haga lo que el medio está bien ¿verdad? pues digamos que hay que producir esos recursos sociales para que el recurso didáctico apreste y cubra todas las necesidades de los campeones de los sociales bueno ¿cómo lo vamos a hacer verdad? porque quiero que lo voy a hacer para la más de la más de la 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 que tenemos con la la creación de el medio con el el segundo el otro es muchas gracias muchas gracias entonces ¿cómo aplicamos para las personas que en la transmisión no pudieron escuchar la pregunta por el tema de los micrófonos ¿cómo aplicamos la transmedialidad en nuestros cursos? entonces pues le doy el paso primero a doña Conchita y después a don Bueno, en el tema organizativo de la administración pública pura y dura en la universidad, se dice que el político dice qué se hace y los técnicos, lo que es la administración, dicen cómo se hace, porque son los que saben verdaderamente cómo se tiene que hacer. Yo entiendo que en el tema de la universidad no es exactamente así. Lo que sí que tienen que tener, tanto unos como otros, es la misma misión y los mismos objetivos. Lo que no puede haber es que la administración vaya por una parte y quien tiene, dijéramos, la ideología o quien tiene el programa educativo vaya por otra. Es decir, yo creo que los profesores, la academia, no para hablarlo así de una manera más, tiene que diseñar qué es lo que queremos, qué es la función de la universidad y la administración tiene que dar el apoyo suficiente para que eso se pueda llevar a cabo. Pero evidentemente tendrían que ir en la misma línea. Si van por líneas diferentes, fracasaremos. No sé si es esta la… No conozco el problema exacto que me plantea, pero entiendo que el problema que plantea es que cada función quiere tirar por un camino diferente, entiendo, ¿no? Es decir, quizás unos van más hacia la tecnología y otros quizás no. No sé si va por aquí la cosa. Vale. Entonces, es que la parte administrativa no sabe su función. Porque la función de la parte administrativa es dar apoyo a las líneas de la academia. Es decir, a facilitar que la academia pueda hacer aquello que quiere, igual que en la administración. Si los funcionarios dicen cosas diferentes a lo que quiere el político, que para eso ha sido votado, no vamos bien. Y entonces yo creo que la idea es que quizás es porque no hay espacios, lo que yo hablaba, espacios de comunicación, espacios en que todos se sientan partícipes de la misión que tiene la universidad. Yo abogaría por espacios de la universidad. Yo abogaría por espacios de reflexión conjunta en que todos vean qué es lo que el otro cree. Porque a lo mejor están creyendo lo mismo y no se acaban de entender. Cuando se trabaja de manera parcelada, cada uno por su cuenta, estos problemas crecen. Bueno, un poco para contextualizar, yo doy clases en la escuela de comunicación colectiva y son diferentes cursos, pero siempre vinculados como en el área de comunicación digital. Un poco lo que comentaba yo del ejemplo que puse de la estudiante que hizo su trabajo en Instagram, a mí me llamó la atención porque era una estudiante que no venía del área de comunicación, sino que más bien venía de arquitectura. Yo no sé, también hay un proceso muy creativo dentro de la arquitectura, pero nada más como para vincular eso, que no necesariamente el área audiovisual tiene más facilidades que estudiantes de otras áreas para desarrollar estas habilidades. Y ahí, concretamente la pregunta, yo creo, y gracias a esta experiencia que les comentaba, yo creo que, y también vinculando un poco con la otra cuestión, yo creo que lo que se debería hacer es aumentar la flexibilidad, no era tanto del área administrativa porque la universidad tiene ciertos requisitos que tal vez si uno quisiera ponerles otro tipo de trabajo, ponerles otro tipo de calificación o evaluar las cosas a veces diferente, pues se ve limitado por precisamente todas las cuestiones administrativas, pero también yo creo que uno como docente debería ver, bueno, si yo le pido a los estudiantes que me hagan todos un ensayo, probablemente les estoy limitando también las posibilidades que ellos tienen de manifestarse o expresarse de otras formas. Puede ser que al final sea como pasa, y como les digo que pasa, la mayoría hacen el ensayo, pero si yo les obligo a todos a hacer el ensayo, si alguien tiene una idea de hacer algo distinto, no lo va a manifestar. Entonces yo creo que ahí uno debería como tener cierta flexibilidad. Y por el otro lado, y el tema docente, yo creo que también hay que manejarlo con cuidado, o sea, yo sé que hay ya muchísimos recursos, o sea, hay muchos videos y muchas cosas que uno puede utilizar, el problema es que también empezamos a caer, por lo menos lo cuento un poco de mi experiencia, de que ya la gente no quiere leer. Entonces uno les pone una lectura, y dice, ¿y por qué no les pone mejor un video? Que puede ser, puede ser, bueno, como hablaba el señor, ahora puede ser que a veces un video pueda, digamos, dar los mismos contenidos o ayudar en un proceso, pero es un proceso completamente distinto. O sea, el proceso de lectura desarrolla otras habilidades que tal vez en el video no se van a desarrollar. ¿Verdad? De vocabulario y una serie de herramientas. Entonces, creo que tampoco habría como que caer en eso de tratar de desarrollar un montón de contenidos de diferentes plataformas, porque no daría la vida, como docente. Y también creo que es una función de uno saber escoger cuál es el medio más apropiado. Y ahí es donde uno les dice, no, yo sé que hay videos, pero le hace este capítulo, porque yo ocupo que usted se lea todo el capítulo, y no un video de cinco minutos en donde le hacen un resumen. Entonces yo creo que por ahí también viene la labor docente de guiar el proceso. Bueno, muchísimas gracias a ambos por participar con nosotros. Y pues pasamos a la entrega de los certificados. Entonces, el primero es para don Víctor. Así que si quiere pasa por acá para darle su certificado y también un presente de parte de la UNED. Muchísimas gracias. Y por supuesto también para doña Conchita también. Tenemos un certificado y muchísimas gracias por su participación. Y gracias a ustedes y a la sintonía de Onda UNED y Radio UAPA que están con nosotros también. Bueno, ahora contamos con un receso de una hora para almorzar. Estaríamos de regreso entonces a la una y media para continuar. Gracias. 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 Gracias.